Hola, soy Leiria Astaloz. Bienvenida a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. Hoy seguimos con la serie Operación Bikini. Dieta para Capricornio. Dieta de la naranja para Capricornio. Si alguien es capaz de comer para vivir en lugar de vivir para comer, ese es Capricornio. Las cabras también tienen más fuerza de voluntad que al menos otros 9 signos juntos. Otras personas evitarían a toda costa una dieta basada en un solo alimento, pero a Capricornio no le supone ningún reto. La naranja es una de las frutas más beneficiosas para la salud, llena de propiedades y alimentos nutritivos que además de ayudarte a perder peso, te ayudarán a nutrir órganos y tejidos dañados, además de purificar en profundidad tus intestinos y tu sangre. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldós.com Recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente por tan solo 10 euros los 10 minutos, lo puedes hacer marcando el 91 838 8028. Un beso y hasta mañana.